Esta es la carnada que Iban ha estado utilizando, Bunker, que iba a hacer un lanza. ¡Gracias por ver el video! Y Iban se coronó con el primero, con el primero. Tremendo catfish. Uno, dos, nuevente pulgadita. Con Bunker. Pedazo de Bunker. Bueno, bueno. Estamos utilizando pedazo de Bunker. Un suelo circular pequeño. Porque los catfish no están muy grandes. Lo estamos tirando en la orilla. No están muy lejos ellos hoy. Solamente los tenemos ahí. Cerquito. Y listo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. qué maca fish, bonito un pedazo de bonca Oye, tiene unos dientes. Bonito. Vamos a ver allá. Un chanchito liberario aquí. Y van rompiendo la liga. Y van rompiendo la liga. Se van un tigre. Bonbon. Pedazo de bon. Ya. Ya. Y va.